La esposa de Díaz-Canel, Liz Cuesta Liz Cuesta Con el frío y hielo de sus conciencias Cuando afectaron al pueblo Es terrorista Michelle me dice a mi terrorista Pollo, hasta en la nevera de Díaz-Canel Tenía que haber pollo eso Vamos a rasgar Cuando hay necesidad hace falta inventar e improvisar Nomás porque nosotros tenemos que pensar como país pobre Porque este es el evento Que organiza Liz Cuesta Gourmet Con degustaciones de vino y todo Y eso organizado por la esposa de Díaz-Canel El youtuber a tiempo parcial y terrorista a tiempo completo Manuel Milanés Pretender organizar un evento culinario Dice ella que porque hay que tener creatividad ¿O usted cree que quedándonos con los brazos cruzados Esperando que otro no lo responda? ¿Con creatividad van a comer qué? Bueno pues los pollos en Cuba vuelan Congelados Encerrados en nevera Decapitados Deshuesados Sin órganos Pero vuelan Los pollos en Cuba vuelan Ponte el video ahí George De los pollos voladores Sería en horario nocturno cuando ocurrieron los hechos Todo se conocería a la mañana siguiente El propio control de la entidad Permitiría detectar el faltante de 1660 cajas de pollo En la cámara 414 de la empresa comercializadora de alimentos con mar En Navarra Acudimos al lugar en composición de la guardia operativa Y determinamos que ciertamente Habían penetrado al lugar Obteniendo imágenes Donde evidenciaban que ciertamente Había una cantidad De cajas de pollo Dentro de la cámara Que no existía en este momento Bueno inicialmente por la información Que habíamos visto Que se había visualizado Estábamos hablando alrededor de unas 26 toneladas Pero a raíz de este resultado de toda la guardia Indicamos hacer un inventario al 100% A la dirección de la UAB En los grupos de análisis que hicimos Y al continuar la inspección En todas las cámaras de frigorífico Pudimos determinar que faltante De 133 toneladas de pollo Eso es por ejemplo Ahora en la distribución que estamos haciendo Del pollo Puede ser la canasta básica de una provincia De productos importados o nacionales Luego de un estudio de las causas y condiciones Este equipo de prensa corroboró Que ya se aprecia un cambio En el régimen especial de seguridad Protección y control interno No había un control estricto Del tema de los sellos que se ponían A partir de la información En el puesto de dirección De los compañeros de seguridad Esos son elementos que nosotros fuimos corrigiendo Y fue lo que dio entre otras cosas De que pudiéramos haber detectado Solo en menos de 24 horas Que ahí había una incidencia Hoy se entrega Todas las cámaras Al puesto de dirección Y a los jefes de turno De los agentes que entran aquí Hay un control Hay un control por parte de la dirección De la UVB Más estricto sobre eso La batalla contra el delito Y las ilegalidades Sigue siendo un combate De cada quien A lo individual Y colectivo Los que robaron el pollo En la cámara 414 Se enfrentaron A muy bajas temperaturas Pero nunca comparado Con el frío y hielo De sus conciencias Cuando afectaron al pueblo Raidel Rafoso Martínez Ana Carla Prieto Soy Manuel Alejandro Reyes Para el canal cubano De noticias Vamos a aterrizar ahora Lo primero que es una gran mentira Es que 1660 cajas de pollo Se roban en una noche Eso es mentira 133 toneladas de pollo En una noche Eso es mentira Ahí O descubrieron Después que llevan años robando Y ese faltante Se está acumulando O se robaron menos Y ellos pusieron más Para cubrir un faltante anterior Una provincia mediana Como dice este señor Parece que este fue El que pusieron de director No se abastece de pollo Ni en una noche Ni con un camión Eso es una burda Vulgar y tonta mentira No se llevaron 1660 cajas de pollo Cualquiera que ha comprado 10 cajas de pollo Sabe el espacio Esa es la primera mentira Pretender que la gente crea Que eso fue tan rápido Como que de una noche a otra Nos dimos cuenta Y lo descubrimos No, mentira Se la llevaron Llevaban años Llevando pollo O el administrador O el otro Eso es lo otro ¿Cuánto tuvo que planificarse eso? ¿En qué tiempo ellos Para dar este palo De que se llevaron 133 toneladas de pollo Con 30 personas implicadas Y ellos lo descubrieron Al otro día Y cogieron preso Todo el mundo Con el pollo vendido Y refrigeradores comprados Oigan esto Ellos mismos Dicen la mentira Si usted está poniendo ahí Que ocupó Hasta máquinas De contar dinero Eso es un robo De años Porque el primer fallo Es que ese frigorífico Sea estatal Además En la inversión Era para Para vender pescado Porque eso De la pesca Y meten pollo Porque una isla Rodeada de mar No tiene pescado Y tiene que traer El pollo Que se reparte En la bodega Un frigorífico De la pesca Repartiendo A comer su interior Ya ustedes ven Los inventos De Frankenstein Del estado De la tiranía cubana Van a dejar Sin comer pollo Ahora varios meses A la gente En la calle Y tienen que sacar De que La fría conciencia La nevera En el cerebro De unos ladrones Es la que va a hacer El daño al pueblo No El daño al pueblo Lo hace el comunismo Que lo tiene esperando Una librita de pollo Para matarse A ver quien se lo da O no Y donde se recesionó Nos van a decir A nosotros Que las principales Mipimes Que venden pollo En Cuba Que además Son las que tienen El permiso Para importarlo Tienen vínculo Con la tiranía No cogieron Parte de estas Cajas de pollo También Nos van a decir A nosotros Eso Nos van a decir A nosotros Que esto Nada más Lo ocuparon En casa De lo que ellos Le llaman Delincuente Y no Y no van A reconocer Que mil Se sienta Caja de pollo Hasta en la nevera De Díaz Canel Tenía que haber pollo Eso Cómo lo vendieron Cómo lo cobraron Cómo lo transportaron Cómo lo pasaron De una provincia A otra Ahí tiene que haber Policía Ahí tiene que haber Militar Ante partidos Del poder popular Federación Ahí tiene que haber Todo el mundo Metido No es un cachulo Que se robaron No es poquito Nos van a decir A nosotros Que es un movimiento Tan grande No incluía Corrupción Del Estado No Tienen que ser Mis pymes Desarmados Ladrones Delincuentes No, no Mis pymes Desarmados Ladrones Delincuentes Del Estado O vinculados Con la tiranía Pero si Pensaban Que la gente Se va a creer Que el desabastecimiento Va a ser provocado Porque unos ladrones Delincuentes Desarmados Con el alma fría Se robaron 133 toneladas De pollo Entonces ¿Qué hace Este delincuentazo Diciendo Que el arroz De enero Todavía no lo han Distribuido De la canasta Básica Ponte el video Baylor La empresa mayorista Se encuentra Enfrascada En el proceso De distribución De la canasta Familiar normal Y como todo El pueblo Sabe Que ha habido Algunos Atrasos En relación A la llegada Oportuna De los productos Del mes de diciembre Queda por distribuir Un nivel De café Básicamente En el municipio De Cárdenas Y en el municipio De Matanza Que Debe concluir Este martes Si el tiempo Lo permite Porque también La inclemencia Del tiempo Ha sido un factor Que ha limitado El avance En la distribución Ante las condiciones Climáticas De los últimos días Refuerzan las exigencias Para cumplir Su encargo social Entonces ¿Qué pasó Con el arroz? Se robaron También el arroz ¿Qué pasó Con el azúcar? ¿Qué pasó Con el chícharo? ¿Qué pasó Con los granos? ¿Qué pasó Con el pescado? ¿Qué pasó Con la carne? ¿Qué pasó Con la grasa? ¿Con el jabón? ¿Con el detergente? ¿Qué pasó? Eso estaba En la nevera Del pollo También Eso también Se lo robaron Unos desarmados Hola Sí, buenos días Hola Sí, buenos días Y hablo con el proyecto Cuba Sabe Habla con Habla con Rita ¿Qué le puedo ayudar? Pero yo estoy mirando En Facebook Unos eventos Culinarios Que se coordinan Y tiene este teléfono Rita Dice GastroCult Sí, pero Claro Ya este evento No, es decir Ya yo no atiendo El evento El evento Ya fue este año Si usted me pasa Un mensaje Por WhatsApp A este número Yo le doy La referencia De los especialistas Que atienden A un evento No, no está bien Pero bueno Como usted lo coordinó Yo lo que tengo es Una duda ¿Cómo puede Coordinarse O celebrarse En Cuba Un evento culinario Con tanta hambre Que hay entre los cubanos? Rita ¿Sabe qué pasa? Sí Sí, le estoy escuchando Cuando hay necesidad Hace falta Inventar Improvisar Porque igual Tenemos que sobrevivir No, no Más difíciles Son los tiempos Más tenemos que pensar En cómo resolver Los problemas ¿O usted cree Que quedándonos Con los brazos cruzados Esperando que otro No lo resuelva No vamos a resolver No, no Yo creo que Yo le pido Por favor Yo no trabajo En el evento Yo no estoy dando Ninguna entrevista ¿Le puedo responder eso? No No Eso es lo que usted Yo le voy a pedir Que usted me pase Un mensaje Y yo le pongo El contacto De la persona Que atiende El evento Yo le estoy hablando Yo le estoy hablando No hace falta mensaje Bueno, pues Rita dice Que hay que Que no hay que Quedarse con los brazos Cruzados Y bueno Y ya se dice Buenos días Y se va Porque lógico Tiene que haber sido Muy fuerte Esta pregunta Pretender organizar Un evento culinario Dice ella Que porque hay que Tener creatividad Con creatividad Van a comer ¿Qué? Si no hay ni plato No hay mantel No hay mesa No hay sal Y la señora Rita Se ofende Porque uno le pregunta Que como Póntelo ahí George Porque este es el evento Que organiza Liz Cuesta Y la señora Rita Tiene su teléfono En la página Que dice Cuba sabe Taller culinario Excelencia Y variedad De la gastronomía De la mayor De las antillas Que diga La señora Rita Que variedad Tiene una madre Cubana hoy Para darle cena A su familia ¿Quién tiene harina O maíz Para hacerse una tortilla Y si la logra hacer Que le echa Dentro al taco No hay nada No hay carne De nada Y va a decir La señora Rita Que si yo no creo Que Lo que Hay que hacer Es que cuando No hay nada Hay que ser creativo No quedarse Con los brazos Cruzados Y esperar Que otro Lo haga Pero eso Fue un arañacito Vamos a hacer otra Dirección Buenos días Si buenos días Es la editorial La editorial Nuevo Milenio Si Si mi amor Si Si mire Yo estoy Ahí Ahí es donde se Hace lo de confilo No mi vida No es aquí Aquí está el director Que es el compañero Que es el Michelle Que está en la televisión Claro Pero Pero esto es una editorial Aquí no tiene nada Que ver con filo No yo sé Pero Michelle Le está No él no se encuentra Está para una reunión Fuera del centro Y Puedo hablar con alguien Que le Que le haga saber algo Dígame Dígame Si mire Yo quisiera Que Michelle Tocara el tema De como Ahora mismo Se vio Que se habían perdido Unas cajas de pollo Y que se está trazando La entrega De comida Y no hay mucho Abastecimiento Pero por otro lado Liz Cuesta La esposa De Miguel Díaz Canela Hace un evento De culinaria Internacional Invita al mundo A ver lo bien Que se come en Cuba Se pudiera tratar Ese tema Por la editorial O por Michelle Ajá Momentico Es un tema Entonces Que la esposa Yo estoy escribiendo todo Sí, claro Muchas gracias La esposa de Díaz Canela Liz Cuesta Liz Cuesta Sí Es la organizadora Ajá De un evento Que se llama Cuba Sabe Está en Facebook Y ese evento Lo que promueve Es lo bien Que se come ¿Cómo se llama el evento? Cuba Sabe ¿Cómo se llama el evento? Cuba Sabe Ajá Cuba Sabe Ajá Sí Y ese evento Lo que promueve Es lo bien Que se come en Cuba Entonces Por un lado Está la gente Que no tiene que comer Y por otro Está Liz Cuesta Promoviendo Que bien se come Eso con filo Debiera tratarlo ¿Eh? Un programa así Con tanta Que rasga Vamos a rasgar La costura La manipulación mediática Dígale que esto Se lo pide Manuel Milanés El que le dice Terrorista El youtuber A tiempo parcial Y terrorista A tiempo completo Manuel Milanés Y que algún día Lo voy a ver Tras la reja Por mentiroso ¿Me le puede poner eso? En el mensaje Para que lo sepa Así El que le dicen A usted Es terrorista Exacto Michelle me dice A mí terrorista Mi nombre es Manuel Milanés Ajá Y yo me voy a sentir Muy bien Si usted me garantiza Que va a leer Ese mensaje Así como no Muchísimas gracias Que Dios la bendiga No importa Mi corazón Tranquilo Muchísimas gracias Igualmente Gracias Gracias Pues ahí tenemos Un mensajito A Michelle Dios es grande Dios es grande Michelle Enrique Torres Corona Quien habla de mí Habitualmente En Confilo Le acabamos de proponer Un tema ¿Eh? En Confilo Rasgando la vestidura De no sé qué Le acabamos de poner Un tema Le acabamos de poner Un tema A Confilo ¿Cómo puede ser Que es un tema Habitual En La Televisión Cubana La escasez El hambre El atraso De la entrega El ciclón La lluvia No hay plátano No hay No hay No hay ¿Eh? ¿Cómo puede ser Que a la par Se organizen Eventos culinarios Gourmet Con degustaciones De vino Y todo Y eso organizado Por la esposa De Díaz Canel Confilo ¿Tendrá filo Para eso? Confilo ¿Tendrá filo Para eso? Ya veremos Nosotros acabamos De hablar Con la oficina De Michelle Enrique El de Confilo Y nos aseguró Aquí la señora Que además Se despidió Conmigo Cariñosamente La quiero La quiero Te quiero mucho Señora Que amable fue Se despidió Conmigo Ella lo dijo Y se lo va a pasar Porque ojo No con ella no Ella solo responde El teléfono Y pasa mensaje ¿Eh? Más nada ¿Eh? Y esa es La dirección Ponte ahí George ¿De dónde fue Que llamamos? La editorial Nuevo Milenio Esa es la oficina Del director De la editorial Nuevo Milenio Que se llama Michelle Enrique Torres Corona Que como todos Los comunistas Lunes A las 10 y media De la mañana Está reunido Porque trabajando No puede estar Si no No fuera comunista Ahí lo tienen Señores Ahí lo tienen Yo creo Que no fue bien Hoy No fue bien O no No fue bien Dime 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 si no fue bien O no fue bien Hoy Con la llamada Vamos a ver Si tiene filo Hoy Vamos a ver Si tiene filo No fue bien 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 Si tiene filo